Bien, bienvenidos, tenemos que hacer todo nuestro video, no saldrá de 3 minutos 33 porque no hay tanto espacio en la cámara Así que les explico, vamos a hacer esto, miren, bien, ven que esto es chiquito, es como una mini mandarina Pero miren, miren que es bien bajito porque hasta la caja de fósforos presentado por Gran Fragata Fósforos es mucho más grande Así que vamos a empezar a hacer todo rápido, así que miren Miren, así que, wait, esperen, no hagan flash, miren, tenemos el chilto que es un fruto que solo tenemos nosotros Así que ustedes no van a poder hacer esta receta, lo lamento Así que miren, cortamos el chilto a la mitad, en este caso ya está cortado Bien, aquí está la mitad, ven como es por adentro, bien, lo vamos a cortar en un cuarto Vamos, el otro Y bien, y con estos haces de fácil, listo, y los decoramos en el plato, listo, adiós ¿Nos queda tiempo? Sí, bien, vamos a... si nos queda tiempo todo lento Bien, les explico que estos frutos solo los tenemos nosotros, así que para qué importa decirles qué frutos son Bueno, son chiltos, no los tienen, lo sé, porque solo los tenemos nosotros Decí algo Miren, es chilto sagrado Bien, vendemos chiltos en Plaza Italia Así que vamos a decorar el plato si nos queda tiempo O mejor no, decinos cómo son los childos Maravillosos, increíbles Maravillosos, increíbles, pero hay doble ¿Doble qué? Bien, y les mostramos más el... Y además, por cierto... Y miren, acá tenemos otro chiltos Vamos a mostrarles cómo se cortan Bueno, creo que me lo muestro De nada, viene un cachito Ya voy Ya van, ya van Así se cortan a la mitad, así de fácil, no es magia Eso es importante, anda ¿Cuántos vas a cortar? Contalo rápido, viejita, que se está llamando a tu padre Y si no vas rápido, te vas a matar ¿Ah, sí? Se acabó la memoria Sí